¡Muy buenas aquí F! Para Servirles estamos en Diminutos 4, un día más en el capítulo número 11 Y sí, estamos en este decimoprimer capítulo, después de una mazmorra en la que, bueno, pues tuvimos que luchar contra, bueno, pues muchos mobs en un castillo, en unas torres Y la verdad es que fue una mazmorra un poco más larga de lo normal, pero nosotros ahora vamos a ver qué nos encontramos por aquí Y vamos a, pues eso, intentar, bueno, conseguir un nuevo objetivo, vamos a llevar esto, sí, vamos a llevarnos todo esto Tenemos aquí flechas, la cámara la dejamos por aquí, ¿por qué no? Madera también la llevo, bloques quiero llevarlos, este pico también lo quiero llevar Vamos a dejar esto aquí, yo creo que todo esto me lo voy a llevar encima, ¿por qué no? La cama también, estas pociones también, vale, pues vamos a ver, ahí está, cogemos eso Yo creo que podemos pirarnos directamente, vale, estuvo muy bien el capítulo anterior, la verdad Podemos ir, a ver, tampoco quiero quedarme mucho aquí Muy bien, hicimos este camino, vinimos aquí hasta este conejito de la cama A partir de aquí fuimos para allá, para allá, subimos arriba Los murciélagos no los hemos visto, hemos ido a este, bueno, a la oveja A esta caja de interrogación, no a este bloque de la suerte, o como se llame A la vaca de allí, podemos ir al caballo y terminar en esa esquina Me gustaría ir también a esas librerías, pero bueno, ya que estamos aquí Vamos a ir al caballo Muy bien, pues al caballo vamos Ahí está Necesitamos muchos bloques No tengo muchos bloques, ¿verdad? Vale, pues nada, vamos a ver qué hacemos hasta cien de noche No podemos dormir Pero si es de noche, tío Ahí está, venga, a dormir A dormir Un platillo, me gustaría ver el platillo volante ese Tiene buena pinta, pero bueno, de momento vamos al caballo zombie Que desde luego, también tiene buena pinta Más que estos lucky blocks Porque estos lucky blocks parece que como si fueran siempre Vale, me había parecido oír algo, tío, y me he asustado Por un momento Vale No creo que venga aquí mucho, pero bueno, por si acaso lo iluminamos, ¿verdad? Nunca, nunca se pierde nada por hacerlo Vamos a iluminar aquí un poquito Voy a necesitar bloques, pero es que voy a coger estos de aquí De hecho vamos a hacer una cosa Leñez, ¿por qué no? Ahí está Sé que esto puede parecer una tontería Efectivamente lo puede parecer, pero La velocidad a la que vamos a quitar esto Pues va a ser maja Esto es como el... La cola de la vaca, ¿no? Que la han puesto por encima No sé, algo muy raro Vamos a quitar esta fila, a ver si se puede Vale, creo que no está hueco por aquí, ¿no? Vale, pues vamos a quitar esta fila también Y... Vamos a quitar el peluquín este Ya sé que te gusta el pelo, la peluca y tal Pero... Lo siento A mí no me gusta en el fondo quitar mucho de... Con mucho cuidado, a ver Ahí está No me gusta quitar mucho lo que es el dibujo Porque me parecen muy bonitos estos dibujos, la verdad sea dicha Pero, bueno, pues también tenemos que usar los recursos que tenemos aquí en el juego, ¿no? Y precisamente esto pues no es tontería Necesitamos muchos bloques Adiós Estoy viendo ahí que en la araña hay esmeraldas, tío Pero bueno En otro día, en otro día Vale, nos quitamos esto ¿Vamos a empezar por la lana ahora mismo? Sí, por la lana Vale, vamos a empezar en esta esquina Que es lo más cerca que hay al caballo Y... Pues vamos para allá Vamos a ir poniendo tranquilamente Ajá, ajá Tengo ganas de la 1.11 No tiene nada que ver con este mapa Pero bueno Tengo ganas de la... De la 1.11 El tema de los ascensores de nuevo de cristal Que parece que funcionan Y la verdad es que se echaba de menos eso Me gusta que haya ascensores así rectos Aquí mismo, venga Pues al final hemos cogido más bloques de los que yo pensaba Sobre todo estos de lana Vamos a ir para allá Uf, el peluquín era grande Se tapaba demasiado el pelo Vale, muy bien Ahora vamos con el gris Y yo creo que... Ahí está, correctamente Correcto Muy bien Vamos a hacer así Ahí para arriba Vale Y vamos a agujerear En el cofre de allí me había parecido haber un pico Pero bueno Uno o dos picos No pasa nada De momento este no está mal tampoco Tampoco nos quejemos del todo Además si lo gastamos Pues mira, si tenemos ahí más pico Mejor, casi mejor Vale, que hay un cofre Vale, monedas Y un... Vaya Vaya, vaya Muy bien, unos barros Bueno Cristo me ha dado No tengo... A ver No sé No me ha dado el hastío Vale, vamos a ver Vamos a quitar esto de aquí Uy, uy, uy Esto se puede poner Se puede poner divertido esto, eh Vamos a coger estos bloques que tenemos de más No sé qué es lo que suena Pero da a yuyu, eh No sé si habéis dado cuenta que suena Suena como un esqueleto Y golpes, tío Suenan golpes No, Dios mío Vale He tapado eso Vale Uf Esto era vacío yo creo Venga, vamos a asomarnos un poquito Ahí va No, rayos de qué Hay un elder guardián de esos, o qué Claro, por eso nos da balas, tío ¿Qué se mueve? Ahí va Se están matando entre ellos Vale, mataros entre vosotros, amigos Me parece todo correcto Vale, vamos a subir por aquí ¿Qué es lo que me dispara, tío? ¿Qué es eso, tío? Es como un corazón Caen los mobs de arriba ¿Has visto que caen los mobs de arriba? Oye, qué chulada, ¿no? Eh, me está disparando Vale, que hay un agujero peligroso seguramente Vamos a tener que subir por aquí Vamos a ver Vale No, vamos a subir por aquí mejor Ahí está Espero que no nos pase nada desde aquí No Lo sabía Ahí está Uf, vamos a comer ya Corre Hay creepers ahí arriba, eh Los estoy viendo Uf Vale, si se vive no importa Porque realmente ahora mismo no me afecta mucho Lo que sí que tengo que hacer es Colocar alguna torchita por aquí Vale Uy, wow Ha roto más de lo que yo pensaba Vale Vale, vamos a ver No, no me dispare ese esqueleto, tío Por favor Uf Vale Eh No Tío, no me entero de nada A ver Deja ya de molestarme, tío Vale, una moneda No Te juro que no le veo, eh Vale Vamos a ir por aquí poco a poco Vale Lo que me ha miedo es el vacío Seguro que tengo aquí algún bloque de tontería Como este Ahí está, vale Uf Vale Salta antes Ahí está Ahí está Muy bien Vale, un poco de carbón Vamos a dejar el hueso Vamos a coger un poco de antorchas Vamos a dejar Estos bloques de aquí Vamos a dejar este arco Visión nocturna Nos la llevamos Vale Uf, tío, qué susto me ha dado Esto Vamos a cogerlo también Por si acaso Vamos a No Vamos a dejar este hacha Vamos a dejar este pico No tenemos pico, eh Aparte de De que haya roto más cosas Aquí el El amigo El amigo creeper Porque madre mía la que estamos liando Vale Ya no se oye al bicho este Abajo El corazón Pero todavía sigue ahí, obviamente Vale, aquí hay más cosas Vale, vamos a iluminar aquí No sé lo que habrá roto Espero que no fuera muy valioso Y bueno, vamos a seguir por aquí Tenemos vías Tenemos flint Esto vamos a cogerlo Tenemos esmeralda Vamos a coger la esmeralda Vamos a dejar estos bloques Vamos a coger la carne Vamos a coger esta espada de momento Suerte y suerte No se pueden juntar, ¿no? A ver Tengo que pensar un poco Vamos a dejar barrotes Vamos a coger la suerte No, vamos a dejar aquí esto de momento Vamos a dejar todo esto de aquí Sí Vamos a dejar Y estas espadas aquí puestas De momento Muy bien El hierro también lo dejamos de momento Ya sé que ahí está aquí O sea que aquí hay más hierro incluso Como se puede ver Vale Aquí, que no sé qué herida es En qué parte estamos Seguro que hay más cosas Así que vamos a ir por aquí Vale Esto es lo que sería la cabeza ¿No? Más o menos Vamos a subir por aquí Anda Un cofre Qué casualidad Esto me ha dado, tío Vale Un Un escudo Un escudo Como la de escudo, ¿no? Vamos a dejar las tijeras de momento Vamos a quitarnos el escudo este Que está gastado Vamos a coger este A ver Oh, qué chulo, ¿no? Un escudo Vale, muy bonito Vale, me lo quedo Me, me, me lo quedo Esta es la cabeza Del bicho Vamos a hacer así un agujerito Para que se vea bien Vale, es la sala de antes Efectivamente Pues vamos a hacer así A ver si me sale Ahí está Muy bien Bueno, pues Hemos revisado eso Aquí no hay nada De las orejas Pues habrá que bajar Aquí abajo Ostras Habéis visto eso, ¿no? Creepers eléctricos Venga, hombre Y qué más, ¿no? Maldita sea Vale, que hay un caballo Zombie Por eso nos han puesto El creeper eléctrico aquí Vale ¿Y ahora qué hacemos? Vale Tenemos una cama aquí encima, ¿verdad? Vamos a colocarla aquí Y dormimos si podemos Hay monstruos cerca Vamos a llevarla aquí Vale Aquí sí se puede dormir ¡Uf! Qué tensión, macho De capítulo, de verdad Este es Aquí ya A partir de ahora Ya no hay nada bueno Yo creo Vamos a Agujerar aquí mismo Un poco A ver qué hay Se va a romper el pico No me hace mucha gracia Pero bueno, es lo que hay Vale Ya está Ya no sé si es tonto Hay un logro de De curar caballos Caballo maldito Pero claro A ver cómo se arregla eso Y luego Aparte de eso Vale, ahí hay agua Podemos mirar a ver Si podemos saltar desde aquí Por ejemplo Vale, a ver A ver, déjame Anda, amigo Déjame Vale Ahí hay otro caballo Ahí está Aquí arriba no hay nada Aquí es de donde venimos Vale Esto sí me gusta Vamos a dejar aquí esta madera De momento Uf, tío Te voy a dejar cosas Y no sé qué dejar, macho Vale, vamos a dejar estos bloques Vamos a coger esto Por supuesto Y vamos a juntar esto Y ahí ya está Ya tenemos todo Aparte que tenemos aquí Unos bloques que realmente No nos sirven de mucho Vamos a ponerlo aquí Por ejemplo Y vale Nos acercamos aquí Estamos ¿Qué ha sido eso? Vale, es lo de abajo, ¿no? Uf Estamos donde antes Antes estábamos ahí en ese lado Ahora estábamos en el otro Y esto Vale Ahí va El reto de encantamientos Que susto me ha dado, tío Digo, ya estoy muerto Vale, hemos completado ese reto Pero tenemos nuestra mesa, ¿no? Vale Vale, muy bien Entonces a partir de ahí Bien Este caballo está aquí medio flotando Y deberíamos curarle Pero es que hay muchos bichos aquí abajo Se le ve muy peligroso a esto Vale Uno menos Un creeper allí Vale Un creeper menos Y a ver los esqueletos ¿Dónde estáis? Vale Y ese creeper, tío ¿Cuántos creeper hay? Vale Hay creepers allá a lo lejos Pero bueno Esos me importan menos Lo que me importa Es lo que está aquí encima Vamos a sumarnos aquí Vale Hay un esqueleto ahí Que me Parece a mí Que me va a dar Así que Vamos a dar agua A ver si le damos ¡No! Vale Corremos Por aquí Corremos 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 Saltamos 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 Nos metemos Nos metemos Nos metemos Nos metemos Comemos 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 Vale ¡Oh! ¿Habéis visto cómo me he movido aquí, eh? Es que empuja a los esqueletos Yo solo digo eso Estamos en la 1-9 Y mirad lo que hay ahí abajo Vacío Vale Hemos Hemos recorrido todo el escenario De arriba a abajo Aquí un otro zombie Vamos a dejar que venga Me cago la leche, tío Nos ponen aquí Un creeper Eso es vacío Por favor, dime que no Dime que no No, no, no Corre, salta Ostras, el rayo ese A ver Ahí va Vale Hemos matado al bicho ese raro Que no sé lo que era realmente Al corazón ese Nos ha soltado algunas cositas Y no podemos cogerlas Me parece estupendo Vale Vamos a Ahí está Le atacamos Ahí muy bien Vale Vale Tenemos esta espada De momento Vamos a tirar esto Por aquí Vamos a coger esta esponja Y esta espada Esta espada es muy valiosa Yo creo Y ahora sí Tenemos que decidir Que si nos vienen bien Estos bloques Porque estos bloques Rebotan flechas Esto es la gran duda De la humanidad Vamos a ver Que podemos dejar por aquí No quiero dejar nada Ahora vamos a dejar esto De momento Uff chaval Que mal rollo esto Ahí está El caballo está vivo El de ahí arriba Vale Muy bien Uff Vale Con tranquilidad Vale Vamos a tirar La esponja No sé si nos va a venir bien o no Tengo mis dudas Pero de momento pues Vamos a coger esto Que yo creo que esto sí que nos va a venir bien Aparte que se quita muy fácil Así que Encantado de la vida De la humanidad Y de todo eso Vale Madera no me gustaría tirarla Vamos a ver Vamos a tirar esto Muy bien Vamos a dejar aquí madera Tenemos muchos raíles No sé exactamente para qué Vamos a dejar esta espada aquí Y la comida esa no la llevamos Y vamos a coger Esto Lo dejamos La madera esta no Por Dios Porque me faltaba ya dejar eso Vale Vamos a ver No Están desapareciendo cosas Esto no me hace falta El pescado tampoco me hace falta Esto no sé para qué Pero Lo cojamos o qué Uff Vale Vamos a coger esto Vale Ahora es un momento como de Más tranquilidad Entre comillas En el que voy a recoger esto No sé si es importante o no coger esto Pero yo de momento lo voy a coger Vamos a coger esto por aquí Así Y ya está Vale Muy bien Tenemos mesa de encantamientos Tenemos esto Bueno yo creo que tenemos aquí Guay Muy bien No entiendo todavía lo que era eso Uff Esas patas Tío me dan miedo esas patas Si acaso más adelante Ya las miraremos Esas patas Ahí está Vamos a ver Vale 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 hay un caballo ahí Vale Y Y aquí Muy bien Yo disparo al creeper Pero bueno Nos hemos cargado al bicho No pasa nada Muy bien Vale ¿Cuánto tenemos? 61 Estupendo De sobra Vale Ahora el tema de los caballos Tenemos las pociones en casa Ahí está 63 64 Tenemos aquí también Obsidiana Pero no tenemos Sí, sí Tengo diamantes Tengo diamantes Suficientes Qué guay la verdad Pues mola Y que más Ahí hay un poco de oro Esto me ha dado el agujero este Tío Como si no lo supiera ya que está Vale El pico se puede romper En cualquier momento Pero de momento Pues eso A usarlo Hay lápiz Vamos a coger el lápiz ese Y estas botas ¿Por qué no las ponemos? Aunque sean malas Mejor esto que nada De momento Vale Cogemos esto por aquí Cogemos esto por allá Y el lápiz ¿Dónde lo he visto yo? Habéis escuchado el esqueleto ¿Verdad? Vale Está arriba quemándose O algo Vale No pasa nada Muy bien Caballo Cáete Ahí está Muy bien ¿Qué pasa colega? Caballo maldito Bien Pues vamos a ir a casa ¿What? Que se han generado aquí De repente cosas Vale Vamos a comer Porque estamos muy mal de vida Y nosotros tan tranquilos Como si esto ya hubiera pasado Y veo que no ha pasado del todo Vale Bueno No era para tanto amigo Vale Vamos a hacer una cosa Ahí está Vale Vamos a dispararle A ese un poquito Maldito no te escondas Vale Y nos vamos a ir para afuera Ahí está Muy bien Cogemos lo que nos dé Y no sé si hay que curarlos Y no sé si hay que curarlos Y traerlos O simplemente curarlos Si simplemente hay que curarlos Está bien Porque no hace falta Porque no hace falta llevarlos A ningún lado Y los vamos a usar Lo que pasa es que como hay Cosas de vagonetas Y no sé qué Me da miedo A que nos obliguen A usar algún mecanismo Pero bueno Vamos a ir Por aquí despacito Vamos a ir a casa Ahí está Vamos a dejar cositas Vamos a ir saltando por aquí Y oye No ha estado mal el capítulo Lo tenemos que dejar ya por aquí Pero Jolín Me gustaría terminar Sabiendo que se pueden curar Los caballos Así que vamos a casa En un momentito Ahí está Muy bien Saltamos por aquí Saltamos por allá Pim pam Pim pam Pim pum Corremos por aquí Uy 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 No te me lagues Ahora cuando nos acerquemos Se va a lagar más Así que Mucho cuidadito Vale Lo primero Dejar Iba a decir drops Pero realmente No tenemos muchos drops No Tenemos aquí Bloques Bloques que vamos a poner Estos también de momento aquí No pasa nada por dejarlos Incluso esto de aquí Esto lo vamos a dejar más arriba Que es más importante Ahí está esta madera Vamos a dejar aquí Las cuerdas Por ejemplo Vamos a dejar aquí Esta espada Esto de aquí Vamos a dejar Esto Esto Vamos a dejar aquí Esto de aquí De hecho aquí vamos a poner Mira las tijeras Ahora no las vamos a usar Así que guay Las ponemos aquí Que es como Objetos Distintos Vamos a ver Aquí arriba No sé que tengo ahí arriba Aquí herramientas De momento pues nada Y aquí arriba Mira vamos a dejar esto De momento Vamos a poner a quemar Estos cuatro de aquí Y el Aquí esto No mira esto Vamos a dejarlo también aquí Todo juntito Muy bien pues Estoy muy contento Teníamos por aquí Hay pociones De curación De caballos Vamos a llevar Estas dos Si son buenas Y funcionan Vamos a dejar aquí Visión nocturna Que ahora mismo No lo quiero Y fuerza Vamos a llevar uno solo Vale Sí tenemos que dejar También esto por aquí De momento lo dejamos aquí Vale Vamos a ir por allá A teleterminar Ya sé que estoy alargando El capítulo No debería alargarlo más Pero no sé Es que me apetece Terminar eso Vamos a ver si Si funciona de verdad Y si funciona Pues vamos En el próximo capítulo A cualquier otro lado En el número 12 Me gustaría ir al bichito Ese tan mono Que seguro que es mono Y es a la vez El más peligroso de todos No sé por qué Me da Me da que va a ser así Pero bueno Tío cuando piso Sobre la arena Me da yuyu Me parece como si fuera Algo terrible Vamos a saltar por aquí Con cuidado Vamos a saltar por aquí Vale Comemos Bueno vamos a terminar Con el caballito Ya sé que Que estos tres últimos Capítulos Este está durando Un pelín más Este no debería Los otros lo entiendo Porque era la mazmorra Y no sabía Lo que iban a durar Entonces pues digo Vengan dos Podría haber sido en tres Pero también sería muy largo ¿No? Tres tres capítulos De mazmorra Pero bueno Aquí A ver Hay una arañita Por aquí Vale No me importa Esto de la arañita Vamos a ver Si los podemos curar Vale Lo hemos curado ¿No? Vale Simplemente hay que curar Vale Lo siguiente Tenemos una poción Y tenemos Más caballos Que curar Hay un caballo Allá abajo Si no me equivoco ¿No? Vale Pues En el siguiente Capítulo Eso sí Vamos a Dejarlo aquí Mismo Y Bueno pues En el siguiente Capítulo Lo que vamos a hacer Es Intentar bajar Al caballo De ahí arriba Aquí a este agujero Y a lo mejor Mirar un poco más Porque debería haber Otro caballo Yo creo ¿No? Eran cuatro No sé si estarán aquí En el mismo sitio Pero Por si acaso están Pues eso Lo haremos Y nada Espero que Que os haya gustado Y nos vamos a ver Muy pronto Así que Seguro Se felices Y hasta pronto 10 minutos 4 Y hasta pronto